Es que me ves, pinche guapo culero, soy más cabrón que tú, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo les voy a contar algo, ¿para qué lo que paniquen? Vamos a escuchar una vez para robar. Yo salí del reglo y ahí aprendí la palabra del señor. Que dicen, no, 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 no. Se me collapse, 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 Serapim, Serapim, Serapim. Serapim, 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 Serapim. El que no me ama, se siga esa palabra, se llama la llama, se para y se baja, el cerro del pasco se está poniendo oscurito, oscurito. Se paloporina, se metidina, se friaxona, se fotalcima, se estibuteno, se falexina, se vengan, se refugio, se mormon, se aledonio, se pasó, si eres tú, seré yo, seré yo, seré yo, seré una rega, se pone bonita, se le nota las estrías, se casó, se quito, se largó, se perdió, se prendió, se lo dije, pero nadie lo yo, se jode que abristo con su escena, serenata serpente. Gracias por ver el video.